Largaron el premio Lepontnev, primer turno. Trata de hacer la volantilidad por el centro de la pista, el 7. Pequeña ventaja sobre la competidora número 3, gana terreno por dentro del 1. Va decididamente en busca la vanguardia. En la cuarta ubicación viene corriendo el 9, más atrás el 4, del fondo el 10, el 5. Esta viene precediendo al 12 y al 6. Las competidoras van en busca, ya ve la señal de marcatoria de los mil metros. Por dentro el 1 enseña el camino, el pescuezo de ventaja sobre el 3. En la tercera ubicación el 7, gana terreno abierto el 9. Más atrás el 10, muy abierto, lo viene haciendo el 14, que va decididamente en busca de la puntera. Más atrás por dentro del 5, desde el fondo viene corriendo el 12. Esta viene precediendo al 4, más abierto el 11, freta la señal de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro el 7, pequeña la ventaja sobre el 9. Muy abierta, gana terreno el 14. Desde el fondo lo viene haciendo el 5 y el 12. Por el lado y dentro de la pista lo viene haciendo el 3. Descuentan los últimos 400 metros para el disco y se trenzan en lucha. El 9 y el 7, el 7 y el 9, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Más atrás en larga carga, el 12 aparece el número 5. Descuentan ahora los últimos 200 metros para el disco. Domina el 9, va estirando ventaja sobre el 7 y el 12. En la cuarta ubicación viene corriendo el número 5. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. El 9 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 12. Quisita abierta, pocos metros para el disco. Se va a imponer la competidora número 9. Clara, ventaja sobre el 12. Más atrás, tercero al 5, por dentro el 7. Y cruzaron el disco.